Se viene la segunda fecha de la Copa Viota Interbarrios Categoría Infantil de Microfútbol. El sábado 30 de noviembre, en la Polideportiva del Barrio Palmira, se jugarán seis compromisos. A las 7.30 de la mañana, Barrio La Victoria II, Barrio Gaitán. A las 8.10, Barrio San Silvestre, Barrio Isla del Zapato. 8.50 de la mañana, Barrio Galán, Barrio Yarima. 9.30, Barrio Villa de Leiva, Barrio Corinto. A las 10.10 de la mañana, Barrio Coviva, frente al Barrio Las Malvinas. A las 10.50, Barrio Zapo Escondido, frente a Jerusalén. El domingo 1 de diciembre, las emociones del microfútbol se trasladan para el Parque Infantil. A las 8.00 de la mañana, Barrio Arrenal, frente al Barrio Primero de Mayo. 8.40, Barrio El Chicó, frente al Barrio Miraflores. 9.20, Barrio Cincuentenario, frente al Barrio El Paraíso. Y a las 10, Barrio Los Ficus, frente al Corregimiento La Fortuna. La jornada también se juega en simultánea en la Polideportiva del Barrio Palmira, el domingo 1 de diciembre, con cinco compromisos.